Es el día de las madres, regala belleza. Somos unas caspas. Y el día de hoy estamos regalando un tratamiento de ser las madres. Hola, estamos haciendo un cambio de look, ¿te animas? No. Seguiremos buscando. Uf, creo que al fin encontramos a nuestra candidata. Hola, el día de hoy estamos regalando un cambio de look, ¿te animas? Y aunque estaba un poco indecisa, terminó aceptando. Bueno, al fin encontramos a nuestra afortunada. Así que la trasladamos hasta nuestro salón que está ubicado en el tercer nivel del Centro Comercial Constitución Interior E03. Mientras arrancamos el proceso, les comento que también realizamos servicios de tratamientos faciales dermatológicos con aparatología. Rizado de pestañas, pigmentación, perfilación, planchado de cejas, baño de color, tintes y unidades acrílicas. Y bueno, continuando con el tratamiento, le lavamos el cabello con unos masajes súper relajantes y colocamos la mascarilla para abrir la hebra capilar. Luego de abrir la hebra capilar, lavamos el cabello y lo secamos para que quede listo y colocar las células madre. Si tienes alguna duda, consulta o deseas reservar una cita, no dudes en escribir o llamar al 957-523-357. Que nuestros especialistas están listos para atenderlos. Y luego de tanto trabajo realizado por nuestros especialistas de Nazca Spa, de seguro que al igual que yo, estás ansiosa por ver los resultados. Pues ya casi está listo, solo falta un poco de cepillado por aquí, otro poco por allí y al fin terminamos. La verdad, nos llena de mucha satisfacción el rostro de nuestros clientes al ver que tan lindo quedó su cabello. Estos son los resultados que se obtiene aquí en Nazca Spa. Ya saben chicas, Nazca Spa 100% recomendado. Ya saben dónde encontrarlos, en el tercer nivel del Centro Comercial Constitución. ¡Ahhh!